El fallecido es Benancio Irureta, montañero experimentado de 59 años. Ha hecho cima en el Aneto a mediodía junto a un grupo de 11 personas. El accidente ha ocurrido cuando han iniciado el descenso en esta zona conocida como el Paso de Mahoma. A 3.000 metros de altura es el punto más complejo del recorrido. No entraña demasiadas complicaciones técnicas, pero se trata de un paso muy estrecho y muy expuesto. Obliga a los montañeros a pasar uno a uno y con mucho cuidado. Benancio Irureta lo había cruzado con anterioridad en decenas de ocasiones. Conocía bien el recorrido. Hoy, sin embargo, ha caído desde una altura de 300 metros. El aviso se ha recibido a la una y media del mediodía. Hasta el lugar se han trasladado las unidades aérea y de rescate de la Guardia Civil y el cuerpo ha sido trasladado a alrededor de las 4 de la tarde. Nacido en Aizarna, pero vecino de Asbeitia, Benancio Irureta era un montañero de largo recorrido. En 1988 fue el primer vasco en completar un 8.000. Hizo cima en Kanchenjunga. Pero su carrera estuvo también marcada por la tragedia. En 2001 vio como cinco de sus compañeros perdían la vida en la expedición Sakana Pumori que él dirigía. Una experiencia que marcó su carrera. Irureta era un referente entre los montañeros, especialmente para los jóvenes, a quienes solía impartir clases y talleres. Se espera que su cuerpo sea trasladado a Asbeitia mañana. Dolor en Asbeitia por la muerte del montañero Benancio Irureta. El suceso ha causado un gran impacto y nada más conocerse la noticia, representantes del ayuntamiento y miembros de la Sociedad de Montaña Laguno NAC han acudido hasta la sede del club, donde no han podido más que confirmar el fallecimiento. Una gran pérdida, según reconocía con dolor el presidente de la sociedad. Ha sido referente del montañismo vasco, pero en todos los sentidos, tanto con los jóvenes y de su época. Ha sido una institución. ¿Muchos años en el monte? Ha llevado 40 años en el monte, ha hecho cosas grandes. Preguntados por la personalidad de Benancio Irureta, todos han coincidido en alabar al montañero como persona. Todo ello al tiempo que nos mostraban fotos de sus últimas cumbres, imágenes en las que se ve al montañero acompañado de algunos de sus innumerables amigos. El alcalde de Azpeite ha querido resaltar la calidad humana de Benancio Irureta. Siempre ha estado dispuesto a ayudar, una persona que con una sonrisa siempre ha ayudado a los jóvenes, ha inculcado la afición a la montaña, sobre todo en el entorno de Azpeite, no solo Azpeite, Azpeite y los pueblos de alrededor. Ha sido, como ves, una gran pérdida para el pueblo. Y luego su trayectoria en el monte ha sido extraordinaria. En la Asociación de Montaña han preparado un comunicado en el que informan de la muerte del montañero. Un ejemplar ha sido colocado en la puerta del local para que la noticia llegue a todo el pueblo. Ahora quieren lograr que el cuerpo sea trasladado hasta Azpeite lo antes posible para recibir así el adiós de los vecinos de la localidad.